Caboral 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 El cariño de un llanero, si de un llanero yo no lo cambio por nada Pasible en su mirada, su risa siempre sincera Amalaya quien pudiera conquistar el peca coral Yo no sé si en el corral de tu cariño haya un lugar para mí Solo sé que estoy aquí, frente al ocaso de un atardecer de abril Vamos a bailar aquí, este garopo llanero de pies descansos Para brindarte un abrazo bajo esta noche bonita Noche de luna clarita y fiesta en el vecindario Y así como Juan Hilario, cruzaré llano desafiando la tormenta Por esta sabana abierta, pero contigo acá, coral de mis amores Voy a vencer mis temores y le daré rienda suelta a mi esperanza Voy a luchar con constancia hasta lograr que me quieres A tu modo y tu manera, pero con amor sincero Porque así es como te quiero Mi amor llanero, mi estrella de buena suerte Yo tendré para ofrecerte mucha ternura como nunca te brindaron Y voy a estar a tu lado, mi camporal compartiendo tus labores Tomándolos y marrones, marcándolos ovejanos Y tomándolos de la mano, será más bello el paisaje Viviremos un romance, un gran romance tan hermoso como intenso Y sin pensar en el tiempo, caporaleando nos iremos ya no adentro